...de público, el aplauso efusivo, porque aquí está Galicia, Galichita. El Perú está de fiesta, desde la ciudad imperial del Cusco, presentamos... ...a la princesa del Valle Sagrado de los Incas, el aplauso para recibir a Galicia de Acomayo. ¡Gracias! 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 ¡Vámanos a Sankara-gac! ¡Sí o no! ¡Gracias! 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 ¡S Digital silly! Yo soy agustianita, muy muchacha de mala traza, aunque mala traza está de amor muy sincerera. ¡Canta todo! A veces pienso morirme, pero yo no puedo, de día y de noche lloro, ¿cuál es mi destino? A veces pienso morirme, pero yo no puedo, de día y de noche lloro, ¿cuál es mi destino? Porque soy cantante, que me voy con otra, me dicen, tú muy bien lo sabes, ¿cuál es mi cariño? Porque soy sencilla, me voy con otra, me dicen, tú muy bien lo sabes, ¿cuál es mi cariño? A veces pienso morirme, pero yo no puedo, de día y de noche lloro, ¿cuál es mi destino? A veces pienso morirme, pero yo no puedo, de día y de noche lloro, ¿cuál es mi destino? ¡Qué lindas son las oreñitas! Especialmente las musqueñitas ¡Bonitas, pero caprichosas! ¡Casi, casi, casi me caso yo, casi me caso por un amor Casi, casi, casi me muero yo, casi me muero por un amor Tanto lo quité, tanto lo amé, hasta casi pierdo el corazón Tanto lo quité, tanto lo amé, hasta casi pierdo el corazón ¡Este coro! Casi, casi, casi me muero yo, casi me muero por un amor Casi, casi, casi me muero yo, casi me muero por un amor ¡Esta es la cura de esta pasión, desde el ronde el cura me va a salvar! ¡Esta es la cura de esta pasión, desde el ronde el cura me va a salvar! ¡Oye, Caimito Ponce, nos vamos por Huancayla! El día que llegues a mi tierra ¡Pachamanca vas a comer! ¡Cardero al palo te voy a dar! ¡Qué rica Pachamanca! Te quise que yo te amé Es por mucho tiempo te respeté Pero ahora ya te olvidé Es porque ya tengo otro mejor ¡Ustedes, chicas! Te quise que yo te amé Es por mucho tiempo te respeté Pero ahora ya te olvidé Es porque ya tengo otro mejor ¡Cómo goza Julio Chaya! ¡Y señora Grifina Quisle! ¡Por tu bato Gamarra! ¡Eso! ¡Allí están los hermanos Gamarra! ¡Gostando, bailando, bailando, gozando! ¡Gostando, bailando, 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 bailando,